Hola, mi padre italiano, ¿cómo está? Ya pinches cabrones, ¿qué les está? Ya, ¿en veces qué les pasa? Ay, por el amor de Dios, ¿qué carajo les pasa? ¿Qué mierda? ¿Por qué tanto pincha el oído? Voy a callar, ¿cómo estoy pasando? Ay, por el amor de Dios, ¿qué es?